Buenas a todos, soy Boyu, vamonos con Jimbo a la botlane Dame, dame, dame la espada de Doran, gracias Vamos para allá, tenemos en nuestro equipo un Nasus Top, una Diana, no, una Diana no, un Kha'Zix, un la Diana Mid y Asena de Support Enfrente, es un equipo blandito, espero que no pillen daño y yo si, entonces me lo voy a pasar pero teta, reventándoles Tienen una Kayle en top, nuestro Nasus que farm, Lilia, la Bambi en la jungla, Arimid y en la botlane Asaya y Alux Hay lentejas, espectacular, eres mi favorito de la partida Cuidadito, que lleva Ignite Encima Kha'Zix va a empezar arriba, como me gusta este cronita de Jimbo Está chulo Bueno, aquí no vienen, no invaden, lógico, creo Digo, no estarán aquí Dime que no estáis aquí Genial Pobre Kha'Zix, no le vais a hacer pull Me da una pena ver al jungla que no le pullean Qué penita Pues vamos, Zenita A ver qué tal la Sena está nueva Medio AP Que no sé qué tal es, no me leí el cambio que le hicieron Con lo cual no sé qué hace Vamos a chuchar un poquito la línea Hombre, no hagas SS Lógicamente están pulleando su jungla, pobrecito Te odio Cuando me hacen perder el tempo, ¿ves? Se me descontrola la línea, te odio Ese básico me ha reventado Dale, dale, Sena Agresiva, mi niña No me ha... Ay, no me gusta que me toquen la línea Creía que la bandera era alguien gankeando Me ha guardado yo, mi reina Fue, ese minion Estaba delicado Sabía que me iba a comer una toña No Pero dale al gordete El 4 para el cañón Bien, mi Diana 4 Estás muy cerca Te has pasado, te has calentado Pero una barbaridad Vamos a ir poniendo de eso Que se le pierdo Tiene que llevar mejor farm que yo Bueno Le saco uno Gracias Y Lux Vale, que me puse Ya, a ver si entra Senita Sena tira un W Vale, nos calentamos Ahí está Perdón Pero es que la quiero yo Bueno, pues nos ha salvado el culo la Diana Nos hemos calentado Y yo pensando que estaba el cacip Si que va Si, un thank you Esto quiero yo Si pillo esto rápido Es que son blandos Todos son blanditos Esto y voy al cañón de fuego rápido Y un buen 4 Puede estar muy guapo Pinta bien ¿Quién se ha llevado una kill ya? Uf, malo Va trinidad Diría yo Es que tenía miedo Porque tenía barrera No sé si la ha quemado Con Diana Por eso digo Flash 4 Que no se lo espere el daño Que no se espere el daño Para tirarse la barrera Me tenía que haber comprado las botitas Te pillo Pero te ha llevado un besiquillo Mira, se ha tirado la barrera ya Perfecto Ojalá que he fallado Tío Le he tirado muy arriba Sí, voy Kha'Zix Voy, voy, voy Voy, voy, voy No sé si hay ping Sí, sí hay ping Entiendo que pase Smile Te haría muy mal Smile Qué rabia me da Tener 3 disparos Vale Voy a baquear Para el critiquillo Es que como salte El 4 crítico Me voy a reír Me río bastante Dos espadas y botas Estás Reventada Tengo ahí un espadón y crítico Está en las larvas Del vacío Malo Las larvas me parece Que están un poco chetas No te lleves placa Senna Deja de Mira, he llegado Para el cañoncito No Tengo ulti Grande Diana Se la está sacando Mi reina Cuidado Uf Creía que era la Q Es que lo que no me fío Es deluxe Pero luego Saca Saca ventaja Qué manía decir Vengo, vengo, vengo Y baqueo en tu cara No, 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 no Ha dado No creía tirar una W Ahí a ciegas Odio que me vas Y que es los minions Cuidado Cuidado Senna ¿Dónde vas? Ay, me estás poniendo muy nervioso Ay, que está la Lilia aquí Estaba la Bambi Pues me lo hubiera comido Mira, Lilia Bot Calm Pues no lo había leído Me tengo que comprar la Bota Recordármelo Me gustan las obras Anestas Senna No puedo dejar que me puse En que la matan Es que Que ni la vean Menos mal que ha aguantado la línea Como un champion Debería llevarte el gordete Se han baqueado Una plaquita me quiero llevar Vámonos Tengo para una W Pobrecilla Cuidado con la E Uf, te faltaron Witos Kha'Zix Esto va a salir mal ¡Hola, eh! Le iba a pegar el 4 ¡Qué mala! Bueno Salió bien Y ahora vengo al dragón Bueno, pues ya tengo No me he fijado en las plumas La verdad Buay, han matado a Senna Pues les acabamos de dar Dos kills Tontas Bueno, tengo las botitas Nah, estamos bien Cállate la puta boca Bueno, claro Hay lentejas Tío, relaja Que no haces nada Sin tu puto equipo ¡Ja, ja, ja! Están tilted Eso es bueno Tengo botas ahora Y dragoncito Uy, si le llegas a pillar Nada más por saco Lux Me voy a tirar las potis Tengo R Me encanta la Senna Digo, la Asaya Ay, no la he visto No me mata Así viene Kha'Zix Y los tilteamos del todo Bueno Está la cosa tranquila Me espero Ah, no La Bambi está arriba No, pues la Senna cura Hasta luego No veo a Asaya Deberíamos estar agresivos No, sí Está ahí No Uy, como caen ya Cuidado que está No No te calientes Si vamos ganando Vamos muy bien Estoy cómodo No veo No veo a Asaya Sí la veo, sí Esa W Cuestionable Senna Buena Tiene ya un ítem No Tengo 1.300 A boca A boca A perro Vale No espero A la Bambi No me va a dar tiempo A tirarle Y me da mucha rabia Lo bueno Que me lleva Un doblete Muy rico Al cañón Si la tiro Que quieren tirarme una R Si estoy full vida Aquí ya no me pillas Se ha salvado que no tengo mana Para una W Mira Lux Cómo me intenta rascar No tengo para una W Qué pena Voy a hacer el cañon O saurio Perfecto Y perfecto Nice ¿Cuánto le queda Al 40 segunditos? Qué bien está esto ¿Quieres chupo? Ja, 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 ja En tope está mal la cosa Voy a pulsear esto Eso no es varón, ¿verdad? Tremendo Tremendo babysit en bot Cuidadito Mi reina No pasa nada Digo, a ver si va ahí Vale Vale Tremendo babysit en bot Oh, madroños Madroños Hombre, la Bambi La he dado Slow La que nos va a hacer Un agujero Casi Casi Esta se tiene que vaquear Esta scale Creo yo Confío en ti, Diana Ay, que no viene Diana Al final Pues yo soy las botas Chetas Como viene La ratilla Aquí hasta Kha'Zix Es lo único Bueno Me lo voy a terminar Uy, que sándwich Han hecho ahí Menudo sándwich Debería bajármela Si no me pilla Si no me pilla el corazón Yo que estoy acostumbrado A jugar con Limpiar Si tuviera Limpiar La mato 100% Pero 100% No, me lo tira No, me lo tira No, me lo tira No, me lo tira La voy a salir Ahí dentro En la jungla Ah, vino Lux No me la esperaba Pua Pua Yo esto lo tiro Viene Kale Ya Inhibidor No Prefiero el Nasr Tengo 2000 Voy a por el Filo Pero ya Bueno Pues esto Cae Ah, se ha tirado FF Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Espero en la próxima Arranque Un saludo Música 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 Gracias por ver el video.